Bueno chicos, ya hemos llegado Menos mal, yo necesitaba ir hasta para ocasiones Ya, normal, es que estar con gente normal pues agobia, ¿sabes? Es que a mí este sitio para hacer un par de stories me encanta Es que este trabajo es súper agotador El otro día me tuve que levantar a las 11 de la mañana para grabar una promo ¿Tú te crees, tío? Las redes están fatal, o sea, yo subo 6 vídeos al día de 10 segundos Y solo me coge un millón de visitas por vídeo ¿Un millón, madre? El otro día por la calle solo me pidieron 350 fotos ¿Solo? Bueno, yo desde que he puesto 2 euros en la foto Me he pagado el pisito en la playa ¿Puedes creer que el otro día fue a un restaurante? Sí Vale, ¿sabes qué me dijeron? ¿Qué? Bro, me dijeron que pague la cuenta ¿Qué te hagas? ¿Quién te dirías que pagar? Que pague la cuenta, hermano ¿Y tú qué hiciste? Como que, ¿qué dices? Le dije, sí, sí, ahora te pago, me subí a la historia Tiquete el restaurante Perdón, chicos, no me habéis pagado ¿No pagabas tú? Yo, para él No, bro, yo no, tío Chicos, tranquilos, ya pago yo, ¿vale? Grande, gracias, Pablito Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No, 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 pero en efectivo Pero ¿cuánto es, cuánto es? 8.000 euros 8 Chao Chao, 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 chao Chicos, no vengáis al hotel Este hombre es un ladrón No, pero No, pero